En estos días, ayer y hoy, se conoció la información de que en Mar del Plata estaban los autos del Google Street View. Exactamente, recién me lo crucé y pasé y hice así. Ah, lo saludaste. ¿Sabes eso después? Después ahora lo vamos a charlar. Perfecto. La idea, para aquellas personas que no los conocen, estos autos son los que mapean los diferentes lugares de diferentes ciudades. En este caso, vinieron, ahí lo estamos viendo en pantalla, vinieron acá a Mar del Plata como para sacar mapas y tener mayor definición de los diferentes lugares. Me encanta, pero ¿sabés qué? Yo saqué la foto, pero no salí con la gota esa. ¿Me tendría que haber puesto un casco o no? No, lo ponen ellos. No, lo ponen ellos. Pero para hablar mejor del tema, Pepe, porque siempre digo que es mejor hablar con especialistas que nosotros, estamos en comunicación telefónica. Vendría a ser un Hangout, que vendría a ser la herramienta de Google para videollamadas, con Florencia Sabatine, que es la gerente de comunicaciones de Google Argentina. Hola Florencia, ¿cómo te va? Hola José, encantada de estar con ustedes, que veo que tienen un muy buen clima, están como muy dinámicos y muy activos en el día de hoy. Espero que sea el motivo de la llegada de Street y a Mar del Plata, que eso haya sumado. Estamos contentos. Primero habíamos visto con polémica que no estábamos en la fase inicial, pero ahora bien contentos. Ah, entre las ciudades que iban a venir. Claro, pero enseguida, enseguida vinieron y la verdad que nos puso de buen humor. Florencia, contanos un poco para la gente que por ahí no se está viendo, ¿qué vienen a ser estos autos y cómo es el funcionamiento que tienen? Bueno, Google Street View es un proyecto, una aplicación que funciona sobre una aplicación muy conocida de Google, que se llama Google Maps. Y en realidad lo que nosotros empezamos a hacer el 2 de octubre es recolectar imágenes que recién van a estar disponibles el año que viene, porque tiene que pasar un proceso de depuración. Lo que vamos a estar haciendo es tomando imágenes de 360 grados, ilvanadas, a nivel calle, como si la gente realmente estuviera caminando y avanzando y doblando a la derecha o a la izquierda en esos espacios públicos. La idea de este proyecto, que arrancó hace poquito desde el kilómetro cero de la República Argentina, en la Plaza del Congreso, es mapear todas las calles públicas de la República Argentina. Y aclaro que la ciudad de Mar del Plata sí estuvo incluida en la primera fase, lo que pasa es que cuando lo anunciamos dijimos que arrancábamos por Capital y Buenos Aires, y Mar del Plata forma parte de la provincia. Y está buenísimo que lo aclares y obviamente sabíamos que iban a llegar. Sí. ¿Y esto cómo es? ¿Va a mapear todos, por ejemplo, la Cámara de Plata, todas las calles o solamente algunos lugares reconocidos, digamos? Todas aquellas calles donde puedan ingresar nuestros vehículos y que sean públicas, el objetivo es poder mapearlas, y lo vamos a hacer con las camionetas que ustedes estuvieron viendo ya y saludando y tomándose fotos, que lo que tienen es una cámara que toma fotografías con una definición de 75 megapíxeles. Y bueno, todo eso es lo que se va a utilizar para después conformar una nueva dimensión del mundo, que es lo que Street View trata de otorgar a la aplicación de Google Maps. Florencia, ¿con cuántos vehículos se realiza esto? Porque es un trabajo arduo, ¿no? Mira, en realidad el número de vehículos no lo decimos, por cuestiones de seguridad, pero sí son muchos, y la buena noticia es que todas las personas que están manejando los vehículos de Street View son todos argentinos, choferes con experiencia y que fueron contratados para este proyecto súper especial. ¿Y cómo es el proceso? O sea, van, sacan fotos y después hay un software que decodifica todas las imágenes y los va subiendo en algún lugar, o es más complicado o más complejo que simplemente eso? Bueno, para simplificar el proceso te puedo contar que son varias etapas. Primero se capturan las imágenes, hay veces que se tiene que pasar dos o tres veces por el mismo lugar porque la primera captura de imágenes no es buena por las condiciones climáticas, por la luz, etc. La captura de imágenes se realiza siempre durante el día, que es el mejor momento para poder tener una buena definición. Después esto pasa por un proceso de selección de las imágenes y de curación. Y luego tenemos un proceso muy importante que tiene que ver con la privacidad de la gente. En donde de manera computarizada lo que se hace es difuminar los rostros y las patentes que aparecen en esas imágenes. Independientemente de esto, cuando en 2014 las imágenes ya estén disponibles en Google Maps, la gente tiene la opción de reportar en el caso de que detecte una imagen apropiada o que un rostro no fue adecuadamente difuminado. Esto simplemente lo puede hacer haciendo un clic derecho y completando un formulario el equipo Street Viuda de baja esa imagen. Es decir, que en definitiva lo que se va a terminar mostrando está compuesto por dos partes. Uno, lo que nosotros recolectamos y que pasa por este proceso computarizado. Y por otra parte, lo que la comunidad nos va a ir aportando y nos va diciendo para depurar esto. Bueno, realmente es un trabajo intenso, espectacular, que supongo que da grandes frutos. ¿Hay una cifra, un número de la cantidad de gente que consulta Google Street View? Lo que te puedo decir es que hoy Google Street View está presente en más de 3.000 ciudades alrededor del mundo y en 50 países. Y es interesante la pregunta porque está bueno que la gente sepa qué significa, qué representa esto. En el caso de Mar del Plata puede representar que, por ejemplo, alguien en Francia pueda conocer las calles de Mar del Plata a sus lugares simplemente un clic de distancia. Y esto no solamente genera un impacto turístico y cultural, sino también económico. Imagínense que una tienda, un hostel o un hotel pueda mostrar en su propio sitio, a través de las imágenes de Street View, cómo está conformada su fachada, qué locales existen próximos a este lugar. O inclusive si alguien piensa comprar o alquilar una casa, lo va a poder ver a través de las fotografías panorámicas de Street View para ver por lo menos cómo luce esa localidad. Así que los impactos son en varias direcciones, como así también un profesor de historia de geografía puede utilizar a Street View para mostrar, por ejemplo, la fachada del Palacio Versalles y estar dando una clase de historia en Francia. Impresionante. Florencia, siempre se ha hablado hace mucho tiempo del hecho de trabajar en Google y demás. Vemos que ha tomado gran importancia la filial argentina. ¿Cómo es laburar en Google? Bueno, la verdad que es espectacular. Yo hace tres años que estoy, formo parte de este equipo y estoy trabajando acá en el Departamento de Comunicaciones. Lo más interesante que te puedo contar es que toda la gente que trabaja en Google tiene un espíritu emprendedor, a pesar de ser empleados. A todos nos encanta emprender nuevos proyectos, poder ser coach de nuestras propias iniciativas y poder trabajar con absoluta libertad en donde el espacio para volcar ideas creativas siempre existe y eso es muy estimulante. Así que, además de todo lo que la gente sabe, que tenemos... Todos los mitos, digamos. Y ping-pong y todo eso. La verdad que está bueno poder hacer un balance de la actividad personal y actividad profesional en el mismo espacio de trabajo y sentirse contento y cómodo donde uno está. Florencia, el mensaje que te mandamos desde Mar del Plata es que se ha tomado con mucha alegría la llegada. Sí. Ha generado gran expectativa y está buenísimo. ¿Tenés idea hasta cuándo estarán dando vueltas por la ciudad? Porque incluso acá en Mar del Plata pasa a ser también un hecho turístico, ¿no? Que la gente va, le saca una foto y está. Sí, por supuesto. Mirá, la verdad que hay factores tan aleatorios como el clima, la luz y las condiciones de las rutas y de los caminos que a veces hacen que los autos se queden un poco más o se queden un poco menos. Lo que sí les puedo decir es que Mar del Plata es una ciudad tan maravillosa que no podía quedar afuera de este proyecto. Así que nosotros también estamos muy contentos porque coloca a Mar del Plata en el mapa para que todo el mundo conozca uno de los lugares más lindos que tenemos en la República Argentina. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por este contacto. Cuando vengas en verano en algún momento te esperamos para hacerte un tour real por la ciudad. Te llamamos a tomar algo y a pasear. ¿Te parece? Buenísimo. Les mando un beso grande a ustedes y a toda la gente que conoce Mar del Plata, que son muchos. Perfecto. Un gran beso. Adiós. Gracias. Florencia Sabatini de Comunicación de Google. Sí, la verdad que está bueno porque, o sea, lo conocimos ayer, la noticia de que estaban dando vueltas. Tiene todo un manto de privacidad, ¿no? El tema de los autos y las fotos que estaban sacando, pero como dijo Florencia después, después todo eso, incluso los mismos usuarios pueden decidir darlo debajo. Pero es muy loco. Está tan presente hoy. Te enterás de tantas noticias que vienen de afuera. Que yo, cuando ves el auto ahí en la quina de tu casa, decís, mirá, acá estamos. Es groso, realmente groso. Y después está muy bueno. Funciona en serio. Por ahí la gente que dice, no, esto no lo voy a ver nunca, por ahí con la abuela, con el nieto o algo así, después va a decir, mirá, mamá, acá es la casa, la plaza donde siempre vamos a jugar. Se me pienta el lagrimón, señora. No sé si voy a poder seguir con esta... Está buenísimo. Tengo que seguir hablando. Por favor. Y voy a hablar, yo sé que vos sos una persona que hace mucho running. Sí, soy un gran atleta. Allá arriba. Soy un gran atleta. Sí. Un gran atleta. Y vamos a hablar de aplicaciones para hacer ejercicio durante este tiempo que, viste, que empieza el calor, sí, esto está lindo. Y necesitamos tener ciertas aplicaciones a la hora de hacer ejercicio. La primera, esta se llama Rank Keeper. Disponible para todos los sistemas operativos. Llámalo Apple, llámalo Windows Phone, llámalo Samsung, Android, lo que sea. ¿Symbian? No, Symbian ya está descontinuando. Ah, no vamos. Sí. Bueno, Rank Keeper lo que te hace es lo siguiente. Vos elegís los diferentes tipos de deporte. Tenés desde natación, atletismo, lo que sea. Entonces, una vez que se te hace el deporte y te va a empezar, y vos pones comenzar, por ejemplo, tu actividad diaria, te va a empezar a traquear, recién estuvimos hablando de mapear, es decir, a tomarte toda tu actividad que vas desarrollando. ¿Cuántos pasos hacés? ¿A qué velocidad estás yendo? Podés llegar conectado, por ejemplo, la música, ir escuchando música y cada cinco minutos te dice, vas cinco minutos de ejercicio, vas diez minutos. Esta aplicación lo que tiene, además, como las dos siguientes que vamos a ver ahora, es que también tiene todo un aspecto social. ¿Por qué? Porque ya no solamente pasa por decir cuánta actividad física tiene, sino que también la podemos compartir con nuestros amigos. Mirá. Imaginate que estás en un grupo de atletismo, no pudiste salir justo un día porque, no sé, tenías otra actividad que hacer. Podés ver la actividad de tu grupo de atletismo. ¿Se puede hackear y le puedo mandar a mis amigos que corrí más de lo que corrí? ¿No? En tu caso, seguramente que sí, pero no va a ser necesario hackearlo, Pepe Palabos. Pero bueno, Rank Keeper tiene esta gran iniciativa. Hay otra que se llama Endomondo, que también es una aplicación que nació en BlackBerry, pero ya está disponible con todos los diferentes sistemas operativos, que tiene las mismas funcionalidades, pero salió como, ya estamos finalizando en 2013, salió como la mejor de que tiene diseño, la mejor que tiene utilidad en este 2013. Endomondo también tiene su aspecto social y está más enfocado, más bien, para la caminata y el atletismo, no tanto así Rank Keeper, que podés tener diferentes lugares. Y la tercera aplicación que cumple estas alternativas de trackear la caminata, el ritmo que tenés, la frecuencia... Digamos, lo que antes era más complejo, que tenía que tener alguna conexión con tu zapatilla, con alguna marca especial, una pulsera, etcétera, etcétera, al teléfono. Igual podés poner esos accesorios a través de los conectores que tiene el celular. ¿Esto va geolocalizado? Esto va geolocalizado, por ejemplo, este RunStatic, que es igual que los que vinimos presentando, que como tenés GPS en tu celular, te va diciendo el mapita por el lugar por donde vas yendo, entonces te va a decir, si vos hiciste una vuelta o diste tantos kilómetros por la costa marplatense, seguramente después lo vas a poder hacer en el mismo recorrido para ver si te vas mejorando o no. Esta también es muy sociable y tiene una ventaja que no tienen las otras dos, que es en español. Me encanta, tengo estadísticas, ¿todo? Todo, y lo podés compartir, es sociable, son gratis estas aplicaciones. Las últimas dos, la primera tiene que ver con ciclismo, se llama Strava. Ajá. Strava, que tiene una versión para el running y otra de ciclismo. Esta es la de Pedro Benítez, esta es la que le gusta a Pedro Benítez. Bueno, esta aplicación se conecta, o sea, vos la usás directamente sobre el maniubrio de la bicicleta. Claro, él anda en bici. Y te va llevando igual con el GPS todo el recorrido que vas haciendo, cuánto tiempo vas tardando, las pulsaciones que vas teniendo. O sea, muy compleja la aplicación, gratuita, interesante y es la que más funciona en el mundo del ciclismo. Muy bien. La última, Pepe, y ya lo dejo con el tema de las aplicaciones móviles, esta te va a encantar a vos, el gurú de pilates. Por supuesto. A ver, siempre es mejor hacer pilates con una persona que sepa hacer pilates, pero considere que no tiene la plata para pagarlo o tampoco tiene el tiempo para hacerlo. Entonces se descarga el gurú de pilates a través de las aplicaciones y le va mostrando cómo hacer los ejercicios y cómo poder mejorarse día a día con cada pauta aeróbica que te tira el gurú de pilates. Es excelente, te da todos los ejercicios y lo tenés todo ahí. Sí, directamente y con fotos que te van recreando las diferentes ejercicios. Te voy a decir una cosa, mi mamá ya lo tenía esto hace años, tenía un disco de Camila Pericé, iba al winco, te ponía la música, Camila te hablaba y venía el librito con los ejercicios, hacían gimnasia en mi casa. El gurú de pilates es esto, en la app, dáselo. Es como un más nuevo. Tal cual, y está el gurú de yoga, no se los voy a mostrar, pero también está. ¿Lo hace Camila Pericé también o no? No, yoga, perdón, me olvido de cómo pronunciar las cosas. Diga yoga, por favor.